Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Resucitó Aleluya Aleluya Aleluya, 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 resucitó Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya Resucitó, 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 aleluya Aleluya, 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 resucitó Aleluya, aleluya, aleluya